En la escuela me enseñaron a contar hasta 10 Con los dedos de mis manos cuento 10 Y también me enseñaron con los dedos de mis pies Llego a 20 si es que no me equivoqué Los colores aprendí, rojo, blanco, verde y gris De violeta son las flores del jardín, del jardín Pinto un árbol de marrón, de amarillo pinto el sol De celeste pinto el cielo como hoy Co, 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 contar, co, 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 contar En la escuela me enseñaron a contar Pi, 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 pintar, pi, 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 pintar En la escuela me enseñaron a pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 En la escuela me enseñaron a jugar A jugar con amigos, compartir y disfrutar Porque así es más divertido el jugar con los demás Compartiendo mis juguetes somos más La maestra me explicó que uno y uno suman dos Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho, ocho y dos son diez En la escuela me enseñaron a sumar Ju, 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 jugar, ju, 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 jugar, la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar, su, 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 sumar, la escuela me enseñaron a sumar Ju, 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 jugar, ju, 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 jugar, la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar, su, 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 sumar Y la escuela me enseñaron a sumar Co, 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 contar, co, 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 contar Y la escuela me enseñaron a contar Pi, 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 pintar, pi, 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 pintar Y la escuela me enseñaron a pintar Ju, 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 jugar, ju, 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 jugar En la escuela me enseñaron a jugar Su, 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 sumar Su, 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 sumar En la escuela me enseñaron a sumar Dos, tres Es el reino infantil Un lugar tan especial